Estamos en Bonitas Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonitas Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Operativa Manuel Ceno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonitas Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonitas Radio, bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Roberto el Indio Acevedo en Atorrey, Puerto Rico para el mundo entero. Hoy es jueves 6 de octubre del año 2022, son las 6 y 9 de la tarde. Carmen Enita Acevedo Betancourt y Brenda Reyes Tomasini les trajeron el análisis de comunicación estratégica, estrategias de comunicación. Que yo les había dicho el lunes, que yo estaba loco por escuchar ese análisis, después de la visita presidencial que hubo aquí el lunes. Todos los gestos y cómo se llama, lenguaje corporal que se pudieron leer durante toda la visita larguísima de dos horas y media. Dos horas y media que el presidente los visitó. Y ahí estuvo el análisis de Carmen Enita Acevedo y Brenda Reyes Tomasini sobre la comunicación estratégica, estrategias de comunicación. Carmen Enita regresa mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café, como todos los lunes, miércoles y viernes, así que por lo en la nevera. Hoy vamos a estar hablando de varios temas difícil, el panorama en el baloncesto femenino. Venimos de esta selección nacional que se mete en las mejores ocho del mundo. Hoy tenemos la noticia de que las bravas de sidra han sido sacadas del torneo del baloncesto superior nacional femenino que arranca este próximo sábado. También vamos a hablar con el apoderado de las bravas de sidra, el señor José Arturo Rivera, vía telefónica ya mismito. También vamos a hablar de las grandes ligas, se acabó la temporada regular. ¿Quiénes son los líderes? ¿Cuáles son los favoritos para ganar en la postemporada? ¿Y cuál es el favorito para ganar la Serie Mundial? Algunos de ustedes pensarán que yo sé quién es, y usted está seguro de eso, yo lo sé que ustedes están claros. Por ahí estaría el Cartagena desde Calle, y saludo. Vamos a hablar también del balonmano, que hay torneo que se está jugando en República Dominicana, que busca clasificaciones a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así es que sin más preámbulos, vamos para encima, vamos a ver si conseguimos al señor José Arturo Rivera, que lo vamos a llamar vía telefónica, aquí estamos, estamos en vivo, amigo y amiga. Aquí está. Vamos a hablar con él, déjenme enviar esta foto a nuestro director técnico, a David, aquí está, aquí está. Vamos a ver, ahí está. Vamos a llamar al señor José Arturo Rivera, para hablar con él sobre qué es lo que pasa que las bravas de Sidra no van a estar disponibles para jugar esta temporada. Señor José Arturo Rivera, gracias por estar con nosotros aquí en Bonita Radio. Un placer, un placer a todos ustedes por la invitación y a todos esos radioescuchas, que de una manera u otra están interesados en saber qué está pasando con las bravas de Sidra y con la Federación de Banos Centro Femeninos. Bueno, aquí estamos en una situación incómoda, definitivamente para todas las partes, para las jugadoras particularmente. Yo quisiera saber, señor José Arturo Rivera, ¿de dónde vienen las incumplimientos que el Baloncesto Superior Nacional Femenino ha dicho que usted ha incurrido, que llevaron a la eliminación completa de las bravas de Sidra de este próximo torneo que empieza el sábado? Sí, esto es un tema desde el año pasado. El primer incumplimiento que se le cuestiona a la liga es que yo fui, fuimos a comprar una franquicia, la cual me van a certificar una cancha, la cual pasa las certificaciones, y luego que mi equipo empieza a hacer lo que hizo, que jugamos extraordinario, pues hay un momento de que la cancha no es segura y nos tienen que cambiar. Mi cuestionamiento del incumplimiento de la liga empieza desde ahí, porque yo le digo, oye, no me saques de mi casa, porque ya yo invertí un dinero, y si me sacan de mi casa, pues yo pierdo todo lo que he invertido, más lo que tengo que sufragar los gastos de Gurabo. Esa conversación no le gustó, porque yo no soy apoderado en papeles, yo estoy en una probatoria, ahí yo no puedo hablar. Ellos pueden hacer de nosotros lo que ellos quieran, pero estoy certificando esa cancha. Aclárame eso un momentito. Ok, yo entro como apoderado y tengo un año de gratificación, de a ver cómo yo funciono de administrador de un equipo del BCN femenino. Ahí empieza todo. Y yo, con la ilusión de que, pues, yo tengo una escuela de deporte en Calley, yo he hecho deporte toda mi vida, pues con la ilusión de todo emprendedor, de tener un equipo de BCN. Pues, bien formar las partes, todo bien bonito. Yo fui a Salina primero, Salina no me pudo querer la franquicia. Voy a Sidra, el alcalde de la Vic Concesión me dice, Arturo, yo estoy en una transición de gobierno. Yo no tengo dinero. Yo lo que, yo le dije, señor alcalde, yo lo que quiero es las facilidades. Si ellos me las certifican, yo me hago responsable de todos los gastos. Porque yo quiero, en el área central, una liga profesional de Banos Sexto Superior Nacional Femenino. Cuesta lo que cueste, pero listo. Vienen ellos, vino un señor que se llama Jan, que es el locutor, el que transmite. Él fue el que me certificó la cancha. Aquí no vino ni Otero, ni Gaby Miranda, nadie. Está hablando de Jan Rodríguez, el oficial de prensa realmente de la liga. Exacto. Él fue quien me certificó la cancha y me dijo, haz unas mejoras en el camerino, se hicieron. Con el compromiso que el próximo año hubieran los tabloncillos. ¿Qué pasa? Cuando pasa que me mueven de cancha, pues yo pierdo el refrendo. El equipo más visitado del BCN, lo dicen las taquillas. No lo digo yo. En taquillas. Yo vendía 800, 900 dólares en taquillas. En un equipo nuevo. O sea, no estamos hablando de un equipo viejo. ¿Qué pasa? La fanaticada me estaba apoyando. Lo más duro de buscar los auspiciadores. Morelia Berrillo. Todo el mundo auspiciando. Este, mira, Arturo, vamos a transmitir un guapador. Nunca me transmitieron un juego. Nunca. Nunca me transmitieron un juego ni de local. Nada. Y tan solo eso, se me... Morelia Berrillo este año, no entro con 7,500 dólares. Ahí empezamos el incumplimiento de yo decir mi malestar. ¿Por qué tú me moviste? Tengo que pagarte 10,000 pesos de una franquicia. Condóname una deuda. Esa deuda por lo que yo perdí. ¿Sabes qué me dijeron? Que no. Que me tienen que pagar los 10,000 dólares. O si no, no te... Disculpen un segundo. Disculpen un segundo. Déjame poner, porque también ellos en la resolución hablan sobre deudas que tiene la franquicia con jugadora, equipo técnico... No, 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 no. Ok. Si ellos me dicen, Arturo, ¿qué deuda tú tienes con una jugadora? Pueden decir... Con nadie. Hay una deuda de una... Que pueden hablar que viene aquí la beta, que le dieron el MVP. Es un bono. Que si ella quedaba MVP, que se lo dieron cuando ella estaba en Estados Unidos, porque se lo dieron cuando el evento terminó. Porque gracias a Dios yo me quedé con casi todos los premios. Con jugadora de progreso, jugadora de defensa, la MVP, el dirigente del año. Otra cosa que yo no he dicho y va a ser la premisa aquí. Yo tengo un contrato del señor Casablanca que me incumplió con seis mil dólares. Yo le pagué seis mil dólares por la temporada y él se fue como todo el mundo vio. Se fue y yo tuve que contratar a otro a poder a otro dirigente porque él me pidió más dinero y yo dije amigo, ese dinero ya está pago. Y ahí yo fui a la liga y le dije pero ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué tú no me proteges? Ese muchacho se fue sin cumplimiento a un contrato. Y ahí yo empezó el malestar porque yo le reclamaba todas las cosas que la liga me tenía que proteger como lo de la cancha como lo del coach ¿qué pasa? Me mueven ellos mismos me mueven para el bonito aparece la prensa que yo ni sabía que me movía para allá en dos días yo estaba en Gurabo hablando con el señor Michelo Michelo el del DRD me dice Arturo vente a Gurabo y juega con las bravas la señora alcaldesa una persona espectacular me acogió Arturo tú vas a jugar aquí ¿qué pasa? este año que él dice que en la resolución que ustedes tienen ahí dice no porque él dijo que Gurabo ¿sabes qué? el del DRD me llamó y me dice Arturo no puedes jugar en Gurabo porque no hay aire un aire se dañó que quede claro yo solo notifique yo solo notifique y lo más que y lo más que duele lo más que duele de todo que ellos sabían que yo estaba en comunicación de la cancha porque en Sidra no se pudo traer el tabloncillo X, Y cosas de que no pudieron sacar el tabloncillo pero yo quiero jugar yo juego en Gurabo otra vez o juego en el Bonito no tengo ningún problema yo tengo las evidencias del miércoles 9 de septiembre donde el señor Marín este este Gaby Miranda perdón me llama con el señor lotero el señor Jan me dice voy a las 6 y media a certificarte la cancha de la cancha de la cancha ahí estaba Alex el del Derede estaban todo el equipo de trabajo de la cancha ellos me hicieron una lista que la 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 recibió mi asistente todo lo hicimos es más va ahora ahí están las camillas está todo lo que ellos dijeron que hasta el mismo Alex del Derede me llamó hoy 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 ya que estaba llamando a Gaby Gaby Miranda para que le explique cuando la cuando él tiene que entregarle una carta aceptando las bravas en sidra porque él la certificó él mismo él se sentó al frente mío por eso es que yo te digo que es una persecución porque él se sentó al frente mío al frente de todo el mundo me dice Arturo yo te quiero ayudar todos los apoderados te quieren cortar la cabeza usted dice quien dijo eso Gabriel Gaby Miranda y tengo testigo tengo testigo luego de eso luego de eso que prometió que iba a llevar el el control de Chocló mentira otra vez yo nada se fue el 28 de ahora de septiembre era la tengo la evidencia del texto que se le envía al asistente le dice Gaby tenemos todo red y lo que falta es un madre a la parte de atrás que usted que lo están haciendo y los del Derede están pintando la cancha alrededor y tengo el texto que dice gracias gracias por la ayuda del señor que está diciendo eso de mí en en esa en esa en esa en ese papel lo más triste de todo que yo este año yo le dedicaba yo le dedicaba la en la temporada a los niños de autismo del pueblo de Cidra donde yo tengo un equipo que le dimos las camisetas le dimos la cantina a la clase graduanda de ahí bonito que ya fueron allá dos reuniones pagaron la patente de bebida y ahora se van en dos días se van hay una pregunta que todo el mundo me lo hace hay los contratos que lo dicen que que falta de ética tienen ellos el señor Otero esa es la parte del señor Otero que el año pasado yo firmé muchacha 24 horas antes porque yo no tenía jugadora ellos pelean por la que esto está todo documentado no te estoy hablando por la hablarte está documentado que nosotros traemos Imani a la poingar de nosotros de Estados Unidos sin carta de transferencia se bajó del avión a las 2 de la tarde porque la fui a buscar yo a mí no puede decir nadie la busqué yo le pusimos el uniforme y jugó sin cartas y el contrato lo firmamos allí mismo ahí no hubo problema con el contrato porque tenían que sacar ese equipo 7 yo mi bachillerato es administración de empresa con una concentración en finanzas yo todo el dinero que invierto veo donde se va a invertir y los pros y los contras de ganar de perder y pocas veces empatar yo voy a cuestionar todo el dinero que yo invertí yo invertí en ese equipo porque a mí a todos los equipos de San Juan todo ese equipo son 140 mil 120 mil para ser un equipo a mí usted sabe cuánto me dieron 4 usted habla del municipio 4 ajá usted sabe cuánto me dieron 4 mil dólares este yo le le tengo una pregunta sígame en relación quiero saber qué ha pasado con las jugadoras de las bravas de Sidra las jugadoras qué pasaron con ellas se quedaron sin equipo hay equipos que la han cogido usted tiene conocimiento de lo que ha pasado con ellas cómo fue la comunicación con las jugadoras en relación a lo que estaba ocurriendo con el equipo me gustaría saber eso mira eso es bien lamentable se me paran los pelos porque se me aguan los ojos porque la la déjame un brinquecito estamos aquí yo hago esto porque me apasiona esto me apasiona y ver a nuestra capitana este Gita Acevedo testearme y llorar que por qué no hacen esto este que tú fuiste que me hiciste la oportunidad de subir otra vez de desurgir en el baloncesto la coach leica que fue era la primera mujer que iba a estar en el line coach formalmente en el BCN la otra niña que están de ahí había una dominicana que jugó selección nacional de Santo Domingo que es residente de Cidra me dijo yo no voy a ir con nadie sino con Cidra la nena que cogí en el draft no la van a trastear porque son nenas que yo les doy la oportunidad Claudia estaba en un arbitraje que le íbamos a firmar no la habíamos firmado porque estaba en un arbitraje vamos a terminar los procesos y el lunes 3 la firmaban ya nosotros los que esfuerzo veníamos con los mismos que esfuerzo aquí Lanún y y y Manny ya nosotros iban incurrido en todos los gastos de carro cambiaron ese congresillo tantas veces que me tocó en un día de vacaciones y el señor Javier Rolón pues no pudo ir eso es una multa 300 dólares ese reglamento esa misma semana se iba la 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 de vacaciones y ella me dijo Arturo por el compromiso que yo tengo con la Brava no me voy de vacaciones para jugar el viernes en Carolina el torneo de fogueo ¿sabes qué? a Dios escucha y ustedes lo suspendieron el jueves miércoles rompieron el torneo y iban a jugar en Lares un juego de exhibición un juego de exhibición en Lares contra Manatí pues ¿sabes qué? todas las jugadoras mías que yo tenía que son las hookies tenían sus compromisos y me sobraron cuatro pregunte usted ayer ¿cuántas subieron con la coach? cuatro pues las que tengo ¿qué pasa? Leica el señor Gavien Marín perdón Gavi Miranda las coge y las reúne en el medio que Leica me llama nuestra coach y le dice este hombre está mal hablando mal de ti a ti que tú eres responsable que tú me das chavos de gasolina que tú me das comida una persecución impresionante personal conmigo y Leica le dijo Leica le dijo y la puede entrevistar todo lo que usted dice de Arturo es mentira Arturo ya nos mandó la comida y la gasolina siempre nos da gasolina sin el contrato pero a Dios escucha yo creo que escuchen esto en el Summer League del año pasado se me lesionaron dos niñas excelentes a Alessabelle y la otra jugada Katia Alessabelle se partió la jodilla la tuvieron que operar y usted sabe que dijo el seguro de la liga que no va a responder todavía el sol de hoy no le ha respondido los 1600 pesos que le debe la liga la liga el seguro de la liga y Katia que le tuvieron que operar un dedo también no la han pagado yo le reclamo todas esas cosas y yo soy yo soy el que no se administra un negocio y esto es lo que hago y gracias por la oportunidad esto no se va a quedar aquí porque yo sembré yo sembré esto en el centro y esto se va a quedar mi próxima pregunta en relación a eso ustedes tienen un proceso de apelación con la liga para que al menos las jugadoras las bravas decididas puedan participar o eso pasó o eso ya pasó y estamos en otra etapa y decidieron exacto lamentablemente lamentablemente yo hablé con mis abogados lamentablemente a ellos no ratificarme porque mira que es jaro se tarda un año en ratificar un apoderado yo no yo soy dos años yo pagué el último pago fue de la franquicia que fueron 9 mil dólares porque ellos me dieron un descuento como de 500 pesos de todo lo que perdí y yo pues por lo menos algo se lo pago es tan así y quiero que lo digo como estaba un poco este lloroso y ahora me río porque cuando le voy a depositar el cheque certificado que se lo entrego a ellos que se lo llevan al draft toman los 9 mil dólares escribimos en el cheque ¿verdad? este pago al BCN femenino porque es el pago ¿verdad? o es mentira yo tengo que pagarle al BCN femenino un cheque certificado y el señor Gaby que dice que yo no me comunico con él pues yo estoy trabajando en la academia y me llama mira Arturo necesito que el cheque no sirve yo como un cheque certificado no sirve y me dice no porque es que no 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 está bien deletrado no puedo cambiar y tengo unos cheques de esto y lo necesito los chavos ahora usted sabe que yo hice salir de la escuela busqué a los chavos en efectivo y se los deposité esa es la la no la no la no es el proliga porque ellos dicen que yo no soy proliga si yo me siento a hablar todo lo que yo vi en un año todas esas tablas que dicen cuánto hay que pagarle a las nenas obligados mil pesos a una nena que eso se va en gasolina eso es injusto y y hay de ti si pagas más de mil pesos porque dañas el comercio a los demás apoderados si tú le pagas tres mil ahora mismo rita severo nadie creía que yo le iba a dar ese dinero que yo le di porque era una muchacha que viene del banco que ya está empasada ¿sabes qué? yo le di ¿cuánto usted vale? no le dije nada esos son chavos que tú te vas a pagar lo que me dijo y este año me dijo yo valgo tanto no hay problema y dice entrevistarita dígale es más o sea yo escucha yo quiero que escuchen cuando me visitaban en Sidra el gestoral del frente yo le pagaba la comida a todos de la mesa y a todos los árbitros ustedes son mis invitados aquí en Sidra ese soy yo yo y los árbitros pueden comentar y decir no no yo iba allí al gestor y Arturo pagaba eso entonces yo lo que yo lo que veo es un modo de de perseguirme porque yo te voy a cuestionar todo lo que lo que se pasa en la liga porque yo soy parte de él los otros apoderados se quedan en su esquina porque reciben sus chavitos sus 120 sus 45 ahora mismo el de el de toda baja pregúntenle al de toda baja porque se mueve para el área aquí nos hacen esa pregunta ¿por qué? pues yo te enseño los videos de los baños que estaban todos podridos pero mi cancha no sirve y vas a los baños de Sidra son de hotel entonces ahí se dan una reunión extraordinaria para poner el de toda baja en la área porque necesitamos ese equipo y yo tuve que votar ahí peleando peleando ahí yo era apoderado ahí yo era apoderado ahí para certificar a la área señor José Arturo Rivera la la es lamentable todo lo que está ocurriendo venimos de unas semanas bien positivas para el baloncesto femenino espectacular pretendíamos tener una gran comienzo de temporada ahora estamos hablando de esta situación con las bravas de Sidra hay jugadoras que hay hay mucha incertidumbre entonces en lo que va a pasar cómo se va a reformular el torneo usted hace las alegaciones que hace en relación a todo lo que ha ocurrido lo que es un hecho es que las bravas de Sidra no van a jugar ustedes como les dije ya esa parte de la apelación pasó la determinación es final y firme y usted va a seguir adelante entonces en contra de la liga exacto mira lo que pasa yo soy por el deporte yo a mí todo el mundo mira por el que paren el torneo yo no le hago eso a las nenas porque las nenas están ¿sabes? las nenas quieren jugar las mujeres y yo no puedo ir en contra ir en contra del juego ¿me entiende? yo como usted dice yo estoy tan contento porque el equipo nacional llegó ahí que yo testeo a Jerry Batista y lo felicito yo gracias por el trabajo que estás haciendo y él me escribe tengo los textos gracias Arturo ¿sabes? y es algo impresionante háganse la pregunta ¿por qué no vienen de la selección a jugar a Puerto Rico? porque hay chavos ¿por qué CIDA no puede tener una de la selección nacional? háganse esas preguntas ¿por qué no llega a la Honda? yo sé la respuesta ¿por qué no llegan a la Honda? usted está cuestionando usted está cuestionando ¿por qué no hay jugadoras de la selección nacional jugando para el equipo de CIDA? para CIDA entiendo ¿por qué no hay jugadoras más de la selección nacional? no hay están entrando a Puerto Rico porque saben que vienen por una tabla que se originó en la federación que esto es lo que tú vales esto es lo que tú vales oye lo primero que hay que sacar de la federación es los reservados tú terminas un contrato tú eres agente libre no hay porque si yo le quiero dar más dinero a una persona que en otro equipo vale dos mil pesos eso es problema a mí bueno y es lamentable y es lamentable es un tema bien amplio pero ¿sabes qué? el nosotros para terminar yo le dije que que CIDA si va a quedar ya yo le entregué el equipo al municipio el señor David Concesión está trabajando con el equipo este va a tener sus cartes en su asunto se va a encargar de todo pero yo me voy a tomar la delicadeza de irme en contra de la liga yo Arturo Gibera mi carácter personal yo tengo todo el tiempo del mundo el señor Gaby Miranda pues me va a tener que explicar en otros foros lo que está pasando aquí y el señor Otero y esto quiero que sepan que yo lo hago no por Gebeldía yo no voy a hacerlo por Gebeldía porque yo lo hice desde cero sin chavos y llegamos terceros nos sacaron de cancha seguimos aquí vivos con la ilusión de hacer un buen banoseto para Puerto Rico femenino tenemos una gran excelente hay excelentes coaches femeninas acuérdense que hay que darle valor a lo que pueden hacer las mujeres y son extraordinarias deportistas extraordinarias te diría que me encanta 100% y ver todas esas niñas con la esperanza de entrar al draft y ir al BCN y ver cuando llegan esta barbaridad es algo atropellante leí que escribió hoy en su página y mañana voy a estar en otro foro entrevistándome y no me voy a callar y voy a seguir hasta que esto se arregle tengo todo el tiempo del mundo y te doy las gracias por la participación que me das en tu emisora agradecido de corazón porque yo sé que Puerto Rico Puerto Rico es del deporte aquí no tres ni cuatro van a decir quién o quién va a jugar o cuánto le vamos a pagar no porque en una gran compañía por nada más por ser un empleado bueno aunque no sea tan trabajador te ayudan y te dan los bonos que sea esa es mi parte yo le cojo cariño a mi equipo yo amo a Rita Acevedo cada vez que me dieron un texto hablo de Rita y se me agua a los ojos el Anis Bould de Islas Vírgenes me llama Arturo ¿qué pasó? Nachalí de Jesús de Tampa me dijo yo no voy a jugar Megan me dijo yo no voy a jugar nadie solamente Rita pero necesitan jugar porque es un ingreso ¿me entiendes? y lamentablemente le hacemos esto al deporte femenino que cuando no es que llegue yo que llegue otro muchacho que va a hacer otra franquicia y se encuentre con esto se va no va a aguantar se va a ir se va entonces cuando tú dices pero ¿por qué no hay más de seis equipos? si aquí hay un montón de de ciudad pero pregúntese en eso busquen los que están ahí hace ocho años busquense los que están ahí ya llevan cuatro y cuatro años ahora es el tiempo de las elecciones este es el último año de esa gente piénselo llevan ocho años ocho años eso es todo pero nada señor José Arturo Rivera estamos sin tiempo ya pero le agradezco que hayas estado con nosotros vamos a hablar más adelante porque estoy muy interesado en todo lo que ha ocurrido por lo menos desde el punto de vista de ustedes así es que puede ver esta esta entrevista la puede ver en el canal de youtube de bonitas radio así que lo tiene ahí a presente gracias un montón por estar con nosotros un placer y muchas gracias y a la orden en lo que necesitan de mí estamos a la mejor disposición de ayudar y de promocionar y si necesitan auspicio nos llaman lo que sea estamos aquí para ayudar al deporte y a las personas que ayuden a ellos muchas gracias señor Rivera un placer va bien bueno amigos y amigas ahí estuvo el apoderado de las bravas de sidra el señor José Arturo Rivera son las 6 y 40 nos pasamos en la entrevista a este programa recuerden amigos y amigas que es traído a ustedes por la cooperativa Ceno Gandía y por Buen Vecino Café así es que ponganlo a la vera gracias a ellos por auspiciarnos y gracias a ustedes por su sintonía bueno esta situación con las bravas de sidra es muy muy lamentable sumamente lamentable aquí las que salen perjudicadas son las jugadoras es el deporte femenino fíjense que venimos de hacer algo grandioso en el baloncesto femenino que está el voleibol femenino también allá en el mundial en la segunda ronda que está el tenis de mesa femenino también haciendo historia de momento pasan estas cosas esto es lo que nosotros vemos es una falta de compromiso una falta de seriedad en la operación del baloncesto superior nacional ahí están las alegaciones del apoderado José Arturo Rivera estamos esperando que la liga el baloncesto superior nacional femenino nos conteste que nos provea un requerimiento que hicimos de información espero que la comunicación se abra por lo menos con nosotros por lo menos con este medio de bonita radio y que las jugadoras que ahora no tienen un equipo tengan opciones a donde integrarse porque a mí me parece que y que si esto pasa en el baloncesto superior nacional masculino se hubiera resuelto de otra manera pero aquí estamos nuevamente en una situación donde las atletas puertorriqueñas salen perjudicadas en una liga que ciertamente está llena de hombres dirigiendo los destinos de todas estas jugadoras espero que surjan en algún momento no solamente dirigentes mujeres en ambas ligas presidentas de equipo dueñas de equipo que vengan las mujeres y empiezan a tomar control también que se les dé la oportunidad de estar en estas posiciones porque no es que ellas no quieran es que la oportunidad son más largas más distantes para ellas que para los hombres ahí está el punto de vista de José Arturo Rivera apoderado de las bravas de Sidra lo que ha pasado es que las bravas no van a jugar en este torneo determinación que bajó el lunes hoy se hace pública la situación el sábado empieza el torneo así de rápido fue la situación así es que vamos para adelante son las 6 y 43 tengo una información más que traerles a ustedes vamos a hablar de la grande liga porque yo creo que es importante mencionar se acabó la temporada regular ayer no sé si ustedes me han escrito esto el internet la verdad que está bastante lento y hay veces que esto se queda bien atrasado y estoy aquí buscando si en efecto han habido comentarios o preguntas que no podía verla porque tenía al entrevistado en la línea pero aquí estamos bueno vamos para allá María Rodríguez Caloca si está por ahí o sea que las jugadoras siguen algunas jugadoras aparentemente tienen equipo no han no ha sido confirmado por la liga que he estado tratando de comunicarme con ellos durante toda la tarde no tengo esa confirmación aparentemente según se publicó en otro medio cinco de las ocho jugadoras tenían un equipo para jugar pero la el plan es o la intención debe ser que esas jugadoras que se quedan sin equipo tengan un equipo a donde ir y puedan entonces seguir su carrera seguir hacia adelante con su carrera vamos a pasar a la grande liga se acabó la temporada regular amigos y amigas 162 juegos se jugaron por cada uno de los equipos 4860 juegos en total se llevaron a cabo el mejor equipo de la grande liga fueron los Dodgers de los Ángeles con marca de 111 y 51 y también obviamente la liga nacional ellos son de la nacional en la liga americana el mejor equipo fueron los Astros de Houston con marca de 106 victorias y 56 derrotas quienes fueron los líderes en la temporada 2022 de la grande liga vamos a empezar con la liga americana en el promedio el señor Luis Arrae de Venezuela jugando para los mellizos de Minnesota batió 316 fue el líder en los horrones Aaron George con 62 ahí no hay mucho que buscar en las empujadas también fue Aaron George con 131 en los hits o los imparables Bo Bichet de Toronto con 189 esto es en la liga americana las bases robadas Jorge Mateo de los orioles con 35 en el porciento en base Aaron George fue el mejor con 425 en el slogging también fue Aaron George con 686 en el OPS que es el porciento más slogging también fue Aaron George con 1.111 en las anotadas también fue Aaron George con 133 en los dobles fue el mejor José Ramírez de los Guardians de Cleveland con 44 en los triples fue Ahmed Rosario también de Cleveland con 9 en las victorias de los lanzadores Justin Verlander de los Astros de Houston con 18 en el IRA la efectividad también Justin Verlander con 1.75 en los salvados fue Emanuel Klaas de los Guardians de Cleveland con 42 y en los ponches fue Garrett Cole de los Yankees de Nueva York con 257 quiero dejar claro antes de las estadísticas de la Liga Nacional que de las 15 estadísticas que yo estoy mencionando aquí 11 perdón 10 fueron de la Liga Americana y que en estas estadísticas particularmente Aaron George fue mejor en toda la Liga incluyendo la Nacional Liga Americana y Nacional en jorrones en el porciento en base en el slogging en el porciento en base más slogging fue también líder en toda la Liga en en carreras anotadas eh así es que fue un dominio de Aaron George de no solamente de la Liga Americana si de toda la Liga de la de las Grandes Ligas debo decir vamos a pasar a la Liga Nacional quienes fueron los líderes acá en el promedio fue Jeff McNeil que también fue el mejor en toda la Liga con un promedio de 326 en los jorrones fue Kyle Schwarber de Philadelphia con 46 en las empujadas fue Pete Alonso de los Mets de Nueva York de con 131 en los hits eh Freddy Freeman con 199 en las bases robadas fue John Vertigo de Miami con 41 en el porciento en base fue Freddy Freeman también de los Dodgers de Los Ángeles con 407 en el slogging fue Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis con 578 en el porciento en base a Maslogging también fue Paul Goldschmidt con marca de 982 en las anotadas fue Mookie Betts con 117 en los dobles también fue Freddy Freeman de Los Doyers con 47 en los triples fue Gavin Lux de Los Doyers con 7 en las victorias de los lanzadores Kyle Wright de Atlanta fue el mejor con 21 victorias fue el único jugador que ganó 20 juegos en la efectividad Julio Urias de Los Doyers con 2.16 fue su efectividad en Los Salvados fue Kenley Jensen de Atlanta con 41 y cabe destacar que el boricua Edwin Sugar de los Mets de Nueva York fue el tercero con 32 salvados en Los Ponches Corbin Burns de Milwaukee con 243 Los Braves de Atlanta esa salida de Freddy Freeman les debe doblar porque fue el líder en varias estadísticas en esta temporada en la Liga Nacional jugando para los Doyers que son el mejor equipo de la Liga sin duda alguna con esa marca de 111 victorias pero el que está corriendo adelante para el jugador más valioso de la Liga Nacional es el señor Paul Goldschmidt es el que está corriendo adelante en la Nacional es Paul Goldschmidt en la Americana es el señor Aaron George yo creo que en la Liga Americana no debe haber muchísima discusión de que Aaron George es el jugador más valioso de este año este señor va a ganar la Triple Corona en la ofensiva fue el líder como les dije líder en 4 departamentos en toda la Liga 4 departamentos fueron más vamos a ver 1, 2, 3, 4 en 5 departamentos Aaron George fue el mejor de toda la Liga y la verdad es que barrió con su ofensiva en la Liga Americana Mariel dice Rodrigo gozando con los Yankees es que los Yankees se escribe con Y pero si estamos gozando estamos gozando hablando de eso Mariel ah debo decir también en la carrera de los novatos del año y quiero que pongan ojo en estos dos nombres particularmente en Julio Rodríguez ayer Joseph Colón Torres me estaba diciendo antes de empezar el programa este muchacho va a ser la próxima superestrella si las lesiones lo permiten si no se lesiona y todo sale como se planifica ese que está en pantalla se llama Julio Rodríguez dominicano tiene 21 años de edad juega para los marineros de Seattle tuvo un promedio de 2.84 con 28 honrones 145 hits 84 carreras anotadas 75 carreras empujadas metió 25 dobles 3 triples se robó 25 bases tiene un OPS de 3.45 un slogan de 509 y un un por ciento más slogan de 8.53 aquí hay un jugador que hay que echarle el ojo dominicano también Julio Rodríguez de los marineros de Seattle es el que corre adelante en la carrera por el jugador más valioso perdón perdón del novato del año de la liga americana en la liga nacional lo es también joven de 21 años de los bravos de Atlanta Michael Harris que batió 297 casi 300 19 honrones 123 hits 75 carreras anotadas empujó 64 carreras 27 dobles conectó 3 triples también conectó se robó 20 bases tiene un OVP de 339 un slogan de 514 y un por ciento más slogan de 853 unos números bien similares a el de Julio Rodríguez son dos jóvenes de 21 años de edad ponganle el ojo que estos prometen mucho así es que eso es los líderes de las grandes ligas esta temporada que terminó ayer mañana empieza la post temporada amigos y amigas mañana viernes empiezan las series del wild card los race de Tampa Bay contra los guardians de Cleveland los files de Philadelphia contra los cardenales de San Luis los marineros de Seattle contra los azulejos de Toronto y los padres de San Diego contra los Mets de Nueva York que corrieron adelante toda la temporada y vino Atlanta y les tumbó el juego y los dejaron a ver en el segundo para el wild card esas series que si se van a extender hasta el domingo si son necesarios son una serie de tres juegos el que gane dos y el martes entonces comienzan la serie de campeonato de división donde ya en la liga americana esperan sus contrincantes los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston y en la nacional los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles quienes son los favoritos los Dodgers en la nacional los Astros en la liga americana en papel porque en la realidad son los Yankees de Nueva York y el favorito de la serie mundial sigue picando adelante los Dodgers de Nueva York pero usted sabe que son los Yankees de Los Ángeles pero usted sabe que son los Dodgers de Nueva York así que ponga eso en la neverita por último Yadier Molina ayer tuvo su último turno al bate en su juego de una temporada regular porque van a jugar en la post temporada tienen serie de wild card pero Yadier Molina tuvo su último turno al bate ayer el juego fue en Pittsburgh sin duda es un hecho que es el último juego de él en esa ciudad de Pennsylvania en la ciudad de Pittsburgh y ayer le dieron una ovación de pie en ese turno al bate los cardenales le hicieron homenaje la semana pasada también a él y a Albert Pujols pero esta en la era Yadier Molina está llegando a su fin como jugador y ahora sabemos que va a ser la transición a dirigente bueno yo tenía más temas pero los voy a dejar para mañana porque se nos fue bastante en la primera en la entrevista con José Arturo Rivera yo entonces los veo mañana no se olviden que Carmen Enita Acevedo regresa a las 8 de la mañana en Noticias con Café y yo estoy a las 6 de la tarde en este programa deportivo más de una mía así es que amigos y amigas gracias por estar con nosotros nos vemos mañana que descansen chau este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Zeno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad que no es un cuento no es un cuento no es un cuento Gracias.